Gracias. Gracias. En un momento histórico, importantísimo para esta ciudad, acompañado de los máximos responsables de este proyecto, como ha sido la colaboración siempre imprescindible de autoridad portuaria, representada por Jesús Oliden, ya que Rafael Barra se encontraba afuera y no podía estar. Muchísimas gracias, Jesús, otra vez más autoridad portuaria. La hija del protagonista, el querido, el entrañable hijo adoptivo del puerto de Maspep, el del vapor, que lleva el nombre de este puente pasarela, el concejal de infraestructura, Damián Bornés, y Fernando, el responsable, el propietario de la empresa Geocivil, que yo creo que todo el mundo ha destacado que con la complejidad técnica de esta obra han realizado una ejecución ejemplar y espectacular de esta infraestructura importantísima para el puerto. Una infraestructura que se ha cuidado desde el primer momento, desde el proyecto. Queríamos hacer un proyecto elegante, estéticamente útil, bueno, que tuviera poco impacto visual para no romper la vista del río, uno de nuestros principales potenciales. Es una obra más que, por fin, después de años y años y años esperando este equipo de gobierno en una situación económica complicada, no se ha hecho cuando había una situación económica buena y se ha hecho ahora, gracias al esfuerzo que hemos hecho, teniendo en cuenta que el que la ciudad se acerque al río, el unir a las dos márgenes del río es importantísimo y fundamental para el desarrollo del casco histórico y para el desarrollo de la ciudad. Es evidente, no descubro nada cuando, si sabéis que una de las infraestructuras más necesarias para el puerto son los aparcamientos, sabéis que tenemos terminado y que queremos empezar en este mismo año los aparcamientos de Plaza de Toro y de Pozos Dulces, que la ejecución del aparcamiento de Pozos Dulces no se podía hacer sin dar una alternativa, porque no podíamos perder más de 200 aparcamientos que había en Pozos Dulces durante la ejecución del aparcamiento subterráneo y que esta pasarela, además de todas esas finalidades de recuperar el río, de acercar el ciudadano al río, de potenciar la margen izquierda, una parte fundamental que, en coordinación con la autoridad portuaria, va a ser una de las partes más atractivas de la ciudad y que va a sumar y enriquecer al casco histórico, pues, como digo, esta infraestructura era la primera de unión que se tenía que hacer para dar la opción a poder hacer el aparcamiento de Pozos Dulces. Aquí se crean casi 500 plazas de aparcamiento. Hay que tener en cuenta también que a nivel de tráfico es muy importante el utilizar estos aparcamientos que se pondrán en marcha desde mañana mismo a una tercera parte, el resto se derajará para el concierto que habrá mañana por la noche. Como digo, esta infraestructura era básica hacerla para poder empezar a ejecutar el aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces. Aquí se duplica la capacidad de Pozos Dulces y se consigue, además, que gran parte del tráfico que entra al centro ya no tenga que entrar en el centro. Una cosa fundamental para nosotros es que también van a entrar autobuses. Muchos autobuses turísticos no necesitarán entrar hacia el centro de la ciudad, sino que podrán entrar a este aparcamiento y simplemente cruzando el río, pues, los usuarios de estos autobuses de excursiones turísticas, pues, estarán en pleno centro sin que esos grandes autobuses tengan que entrar y entorpecer el tráfico de la ciudad. Creo que es un momento importante para la ciudad, es un momento histórico. Se ha trabajado mucho para este momento, aún, evidentemente, quedan muchos proyectos para adelante y, como veis, pues, el puente no tiene nada de virtual. Hemos pasado por delante y no nos hemos caído ninguno, con lo cual es una realidad y que este equipo de gobierno, como digo, ha puesto todo el empeño en una época difícil porque, además, hay que hacer cosas, además de ajustar económicamente, además, hay que hacer cosas para impulsar el desarrollo económico de la ciudad. Vamos a hacer una campaña en toda la bahía. El puerto, ahora mismo, cualquier ciudadano o turista que esté en otras zonas de la bahía puede acercarse al puerto, consumir en el puerto, comer, tapear en el puerto, comprar en el puerto y sin tener que aguantar atascos, aguantar colas y pudiendo aparcar muy cómodamente y simplemente cruzando la pasarela estará en pleno centro de la ciudad. Por otra parte, en cuanto a las condiciones del aparcamiento, es un aparcamiento que queremos potenciar, por lo cual tendrá un precio de entrada promocional hasta que se comience el aparcamiento de pozos dulces y se regularice y se uniforme, se haga uniforme todos los precios de todos los aparcamientos, inicialmente, con carácter promocional, tendrá un precio de todo el día 2 euros y fines de semana 3 euros. No hay ningún aparcamiento de estas características que cueste menos, yo creo que en toda la provincia de Cádiz, yo iría a mucho más de la provincia de Cádiz. Estos precios iniciales, como digo, serán con carácter inicial durante todo el verano y de forma promocional para intentar atraer e ir creando una costumbre de que no es necesario meter más tráfico en el casco histórico, al revés, lo que hay que hacer es sacarlo y que todo el que quiera venir al centro no puede poner pegas de aparcamiento porque va a tener aparcamiento suficiente para llegar a nuestra ciudad, no solo para los portuenses de otras zonas más alejadas del centro, sino para una de las cosas fundamentales de la economía portuense, como es el turismo y los que nos visitan. Por otra parte, sabéis que con el CCA, mañana se ha preparado una fiesta, también a final de verano tendremos la recuperación de la velada de la Virgen de los Milagros. Muchos portuenses, sobre todo de una edad avanzada, nos habían pedido recuperar esta velada entrañable para el puerto de Santa María y se va a recuperar y esta actividad, este concierto que va a haber mañana no está relacionado con la inauguración, pero sí está relacionado con la pasarela, pero sobre todo está relacionado con las posibilidades y con lo que en el futuro será la margen izquierda del río. Una zona de expansión, una zona de potenciación del casco histórico y con esa idea se ha hecho el concierto de mañana para empezar a ver qué potencial tenemos en el puerto en la margen izquierda que hasta ahora, que no se ha coordinado autoridad portuaria y ayuntamiento, no se va a empezar a explotar. Sabéis que el Plan Especial de Puerto se aprobó ya, que se está desarrollando el Plan Especial de Desarrollo del Plan Especial de Puerto, que se están cumpliendo los plazos y que queremos que esté terminado, totalmente terminado, este Plan Especial que desarrolla el PEP a final de este año y las intenciones que tiene la autoridad portuaria es empezar a urbanizar y a explotar la margen izquierda a partir del año que viene. Eso va a suponer un impulso y un potencial económico para nuestra ciudad tremendo. Pero eso queremos que el ciudadano lo vislumbre ya, lo empiece a vislumbrar con las distintas fiestas que se han convocado en la margen izquierda del río. Por cierto, he oído comentarios de que cuesta 15 euros cruzar la pasarela. Evidentemente, creo que no hace falta explicarlo. La pasarela es totalmente gratuita. En cuanto a las dimensiones, las características de la pasarela, ya lo hemos explicado muchas veces, una pasarela amplia permite el paso de vehículos de servicio, de mantenimiento, de alumbrado, incluso el paso de ambulancia, si ello fuera necesario, y de pequeños cambiones de bomberos, todo está previsto, y compagina el uso peatonal con el uso de la bicicleta que, como sabéis, hemos querido potenciar, desde siempre hemos querido potenciar este equipo de gobierno y, de hecho, se está potenciando porque cada vez más ciudadanos también están utilizando la bicicleta. Y yo, por mi parte, sí que me gustaría que las personas que me acompañan y en representación de las entidades que me acompañan, pues también dijeran unas palabras. Si os parece, pues me gustaría que las hijas del protagonista de hoy, que es Pepe del Vapor, pues nos dijeran unas pequeñas palabras. Digo pequeñas para no ponerla en el compromiso de que digan algo más. Muchísimas gracias por todo y espero que esto funcione y que, gracias por todo, no le puedo decir nada, y en nombre de mi padre también. Simplemente corroborar las palabras del alcalde en el sentido de que esta es la primera infraestructura de un desarrollo importante que va a ser ejemplo de las relaciones puerto-ciudad de 65.000 metros cuadrados en el corazón del puerto de Santa María y que la primera ejecución de obra está previsto que se inicie a final de este año. Que hoy inauguramos, que es la estructura de la pasarela, como habéis podido comprobarlo, otro margen en el margen derecho del río, vamos a hacer un pequeño modificado que va a adecuar y a descentar un poco la zona que está más pegada a la pasarela. O pondremos un mirador al río. Siempre tenemos nuestra idea, nuestro enfoque de que tenemos que vivir de cara al río, no de espalda al río. Es un lema que el Partido Popular siempre ha llevado a gala. Haremos también un pequeño acceso de minos válidos que consistirá en elevar un poco lo que es el nivel del asfalto, a dejarlo a nivel peatonal. Se adecuarán, se pondrán unos escalones, unos pequeños escalones y un acceso para minos válidos. Eso lo intentaremos hacer cuanto antes. Lo hemos aplazado para septiembre para no hacerlo coincidir con la máxima temporada de verano en la que el tráfico, para generar las menores incidencias posibles al tráfico. Y también pues agradecer a, como no, a Giocivil, su profesionalidad y a los técnicos municipales el trabajo y el esfuerzo que han puesto en esta pasarela, que hemos conseguido cumplir y llegar a los objetivos en unos tiempos, como ha dicho y ha explicado el alcalde, muy difíciles, muy complicados. Y espero que todos los ciudadanos portuenses puedan disfrutar de esta nueva infraestructura. Agradecer el trabajo de todos los técnicos municipales. La colaboración ha sido total. También agradecer a todos los trabajadores de Giocivil, jefes de obra, encargado, operarios. Que, bueno, es una perogrullada, pero siempre se dice, es un trabajo en equipo. Ha habido muchos trabajos nocturnos, trabajos en fines de semana. Y ha habido una colaboración muy directa por parte de la dirección facultativa y de los técnicos, haciendo posible, como no puede ser de otra manera, una ejecución en un tiempo récord y con unos grados de calidad muy elevados. Simplemente agradecer el trabajo a todos ellos. Y nada, dar la enhorabuena al alcalde y a su equipo por cómo han llevado las cosas y por cómo están impulsando todo el desarrollo de esta zona de la ciudad. Que, bueno, empieza aquí, pero entendemos que esto es el primer paso de un gran proyecto que, bueno, va a cambiar y va a vertebrar la ciudad de una manera totalmente distinta. Simplemente eso. Muchas gracias.